¡Vamos a bailar! ¡Se llama El Cóndor Pasa! ¡Esta noche que suena bonito! ¡San Diego Cuachayotla! ¡Vamos a bailar! ¡Cucumbia! ¡Se llama El Cóndor Pasa! ¡Para mis maquines de la vecindad! ¡Ardilla Panzona! ¡Vamos a bailar! ¡Samurái Caricero de Corazón! ¡Samurái Caricero de Corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Para el papá Cochavino! ¡Y todos los chemos de San Aparicio! ¡Vamos a darle bonito! ¡Ven pa' ya! ¡Cucumbia! ¡San Miguelito de Chocla! ¡San Miguelito de Chocla! ¡Mi canal El Ojito! ¡Todos tus aigados de San Luis Sincito en el barrio! ¡Todos los tierros del barrio Chemo! ¡El famoso bebé! ¡Toda la banda cariciada! ¡Cucumbia! ¡Vamos! ¡Este tema! ¡La fuerte maquina! ¡San Miguelito de San Luis Sincito en el barrio Chemo! ¡Los Supermigas! ¡Cucumbia! ¡Nos seguimos siendo sonideros hasta que Dios lo decida! ¡Vamos a bailar! ¡Cucumbia! ¡La bandota de la colonia de Nuevo León! ¡Siempre la banda cariciada! ¡Si carucear para chorazón! ¡Famón! ¡Sen Miguelito de San Luis Sincito! ¡Vamos a bailar! Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere El famoso dos, Mickey y su gran amor, Chuli Esa noche de corazón, Cuiwicho no me topla Bota que bota la gran familia Esa noche los carnalitos locos, San Matías, Cocoyota El famoso perra y el Kubacki Mi canina, el primo y el famoso David El lechudo triste El famoso Richie, Cabezón y Mickey Chino, Cruzito y Cristo de corazón El fantástico sonido Caricia Ahora que suene bonito sonido Caricia Uno, dos y tres dejaron mis chicos de la reforma otra vez El famoso Bubu de Cautiancismo Ahora es otra cosa ¡Epa, Ila! Estamos en la calle Echando unas chelas bien a señales Llegué a apoyar el sonido Caricia de corazón El famoso gemelos unidos Para Marco Chique Esa noche Para Manny, la conaja y el famoso animal Hay hijo en Morelos, gran familia mexicana San Gregorio, Zacapestas La Marte ha sido en mano Chabón Vamos a ir a Camones Ya estamos Cucucucucumbia Como dice Pepeya Caricia Otra cosa Bienvenidos ahora Esta noche los hermanos Carreras Solito Caricia Jonathan Elige Rodri San Francisco Puebla Disco Saral Colejo Nieve Venga el sabor Como dice Sí 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 ¡Sí! Vamos a ir a Mi hermano es aquí Bernison y me da La quarantine La juliambera Esa noche No se con sonst Para los niños malos de tiempo Una gran familia mexicana Por lo primero, Corona Queen El famoso Morrizaca El patazo triste y el botal El canal en rana junto a la quinta avenida 103 Corona Queen Domayor Javier Sopoño Esta noche, Javi de Cholula La famosa Cati y sus pequeos sabrosos En la baño de Cholula Aunque, Ale, Esperanza Sa, sa, sa Adriencito Que me sonidero Hueso Manía A la famosa banda de Libán y Mamá El bebé, el carabucicito, mamario Siempre está ensayado ¡Huepa ya! ¡Hitén! ¡Y ya, tuya maldita vecina! Fantástico, su amigo Galicia Y los borros del alto Y es otra cosa Hueso Manía Los huesos de papacitos de la cumbia El Roberto Huesos Juan Chupeteño Chuchito La despambanante, Emilia Luisito Poderoso TNT Huesos 55, huesos 77 Huesos 12 Huesos 26, 31, 40, 54 El Hueso Sabroso es 85 Esa noche la nena ya Y su gran amor, 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 amor La famosa Yankee La Blanquita de Anita Todos los huesos Huesos La Caricia Sabor La Hueso Manía Huesos 55 Bandera El Chico del Caldario Van a Alejandro Y el famoso Joaquín Toda la organización Contrabandistas del Sabor Pagoniza y Hacera La Senor Y se para otro leve La Chica Manavilla La Pequeña Milanesa del Sabor Siempre caliciando mi corazón Mis maninas de la 25 El famoso C. Lobo Piccolo La Mita Ingeniero Fidel Cucharita Y mi hermosa Mari Martínez Chitorito C. Lobo La Hora El Fantástico Sonido Caricia Es un único sonido La Banda de Carcaña Poco pero loco La Banda de Carcaña Dani Daniel El famoso Mosco y Buena La Gani El Chucho Chiquilini Nulo Allende Cielo Y hermosa Tania Juni Doste La Banda de Carcaña Chavo Banda Y Mis Reita de Chonaca Tu gran amor Se va Que bonito te va Damas y caballeros Esta noche Para el Chato Y mi canal El famoso